Novelista, ensayista, diplomático, periodista, Eduardo Caballero Calderón representa con su castizo estilo una tradición de sólidos y brillantes textos en la literatura colombiana que hoy merecen releerse con placer. Comencemos con una simpática anécdota contada por su hija Beatriz Caballero en la biografía que hizo de su padre. Era desesperante esa cantidad de niños de colegio que llamaban a la casa por teléfono porque les habían puesto a papá de tarea. Al principio era divertido, pero cuando ya eran 30 las llamadas en una sola tarde nos empezábamos a aburrir. A veces papá mismo era el que contestaba, tengo que leerme siervo sin tierra pero me da pereza, ¿por qué no más bien me lo cuentas? Porque ya se me olvidó. Una niñita más envalentonada, cuando supo que estaba hablando con él, le dijo Pues ni se sueñe que me voy a leer su jartera de libro. Y le colgó. Su novela El Buen Salvaje fue galardonada en 1965 con el premio Nadal. Aquí, algunos apartes, donde las observaciones agudas del protagonista, un novelista desarraigado y frustrado, revelan sorprendentes observaciones. Los hispanoamericanos provenimos de ese triple origen racial, lo cual no quiere decir que la mezcla se haya asentado y todos la llevemos en la sangre en proporciones iguales. En América hay blancos puros, recién llegados de Italia o de España, y los puedes ver en Buenos Aires. Hay negros puros, de toda mezcla, en las costas del Caribe y del Brasil. E indios que inclusive no hablan español, sino quechua, en el Ecuador, Bolivia y el Perú. Hay también, naturalmente no es tu caso, un cuarto abuelo imaginario. Cuando el hispanoamericano adquiere cierta posición social y económica, encuentra al duque siete generaciones atrás. La silueta de mi padre, encorvado de espaldas, desgarbado y vacilante, me resultaba inconfundible. La tenía grabada, impresa en la memoria, desde hacía muchos años. Me acerqué trabajosamente a esa insólita aparición, doblado en dos porque el estómago se contraía dolorosamente, cargado de materia en descomposición que pugnaba por encontrar salida. De más cerca se precisaban los rasgos y las apariencias familiares. El abrigo negro, delgado, brillante, con visos verdosos en las sombreras. El sombrero de forma anticuada y de color amarillento echado hacia atrás sobre la nuca. Las enormes orejas de elefante erizadas de pelo. Llegó el momento en que recibí el olor viejo del abrigo a gasolina barata, a humo rancio de mal tabaco y a pedazos de pan que conservaba siempre en los bolsillos junto con un periódico viejo y una novela policíaca. Mi padre solo se afeitaba y se bañaba los domingos. Entre semana le faltaba tiempo para llegar a la oficina aunque ya en ella le sobraba porque no tenía nada que hacer. Yo sabía que él estaba muerto y muerto hacía un año, pero probablemente él lo ignoraba todavía y ahora vagaba por el metro seguramente en busca mía. A veces me asalta no sé por qué un sentimiento amargo de tristeza. La ciudad se ha ido amarrullando por sectores. Me la cierra el temor de encontrarme con personas conocidas a quienes repelerían mi aspecto miserable. Mi olor a sudor y a mugre, mis pantalones arrugados y llenos de manchas, mis zapatos rotos, los cabellos grasientos que no me han cortado en mucho tiempo, mi barba sucia y descuidada. Hay calles y avenidas francamente hostiles, como esas personas a quienes conocimos alguna vez y de pronto, cuando nos vienen las vacas flacas, nos vuelven las espaldas ostentosamente. Se diría que todas las casas han bajado las persianas para no verme pasar. La soledad se espesa en torno mío y yo transpiro sudor y soledad. Después de vagar y divagar por calles recalentadas por el sol, me siento en algún banco de una iglesia desierta y silenciosa y me quedo dormido. Cuando estoy especialmente hambriento y fatigado, tengo la impresión de que mis recuerdos, igual que la ciudad y mis antiguos amigos, se han desgajado de mi memoria. Y son proyecciones extrañas que nada tienen que ver conmigo. Y para no dejarme caer en el abismo y mantenerme a flote, he ido vendiendo todas las cosas que aún tenían un valor comercial. Y puedo decir, como un cuento que sabía de niño y ahora he olvidado, que no tengo segunda camisa, aunque no soy un hombre feliz. Al final del lóbrego túnel de mi vida, cuando ya no pueda trabajar con las manos ni pensar con mi propia cabeza, a lo mejor encontraré un clochard tirado boca arriba en un banco del metro o en la escalinata del panteón. Estoy en cama enfermo. No eran ideas mías, sino amivas que tengo incrustadas en el intestino grueso, según diagnóstico del médico. El farmacéutico venía por las tardes a ponerme una inyección de antibióticos y me daba un boletín meteorológico. Ha llovido el día entero. Hace un frío atroz. Hoy tenemos una niebla húmeda y pegajosa que no se la deseo ni a los ingleses. Cuando se iba, yo recaía en el foso vacío de mi soledad. Ya me siento mejor, pero todavía no puedo levantarme. Los paseos al cuarto de baño, al fin del corredor, me producen sudores y mareos. Pienso entonces vertiginosamente. Nunca había pensado a semejante velocidad. Tal vez esto se deba a que todavía tengo un poco de fiebre por las tardes. Pero si supiera escribir taquigráficamente lo que pasa en tropel por mi cabeza, en tres noches llenaría una enciclopedia Larousse. Hoy en Literatura para Oír les estamos presentando el año de Eduardo Caballero Calderón. 1910-2010, Colombia. Terminemos este homenaje con este cuento donde Eduardo Caballero Calderón fantasea con la historia. La princesa Isabel. Madrigal de las Altas Torres es una aldea de Castilla a medio camino entre Salamanca y Segovia. Flota en un mar de trigo que embadurna de verde la primavera. Dora el estío, el otoño, tiñe de ocre y en el invierno está cubierto de nieve. Es domingo y la plaza está llena de labriegos y cortesanos. Estos vinieron a caballo o en carreta, en compañía de sus damas y aquellos a pie al frente de su rebaño de ovejas. Finalmente, con su dueña tiesa y bigotuda, llega la princesita de ojos azules y cabellos rubios que vive en el castillo que corona el pueblo. Mientras ora ante el altar y cortesanos labriegos la miran orar, tañen las campanas en la torre, en el presbiterio repica la campanilla para la elevación y tintinean las esquilas de las ovejas en la plaza. De vuelta al castillo, la reina madre le pregunta a la dueña, ¿en qué sueña mi hija, la princesa Isabel? Antes que reine en Castilla, la señora fue princesa de Portugal. Yo no sabría decir qué sueñan las princesas cuando todavía no son reinas. Un domingo de resurrección, a la salida de misa, abordó a Isabel un buhonero judío que se encaminaba a Compostela. En su caja colgaba al hombro telas, encajes, lienzos, dijes y baratijas. Era un anciano tuertero, cuya barba grisácea le llegaba al pecho. Y cuando le preguntó la princesa, ¿qué me queréis, buen hombre? Este se inclinó hasta el suelo y le ofreció una cinta para adornarse el cabello. Era una cinta suave y brillante, de seda carmesí, más hermosa que la banda que llevaba al cinto al arzobispo de Segovia que confiesa a su madre. Pero he aquí que el buhonero le dice a la princesa que la cinta es suya, y esto para que su alteza se acuerde de los pobres judíos cuando sea reina de Castilla. Y como ella le preguntara si acaso los judíos no son ricos, él le replicó que eso sería mientras ella fuera princesa. Cuando se coronara reina los arrojaría de sus tierras, a pesar de que entonces les debería mucho dinero y no podría pagarlo. ¿Y para qué habré de pedir dinero prestado a los judíos? Los reyes son ingratos, princesa. Los mendigos que toman el sol en el atrio a las puertas de la iglesia y piden limosna por el amor de Dios suelen cantar bellos romances. El de don Rodrigo que perdió a Toledo, el de la infanta doña Alba, el del mío Sid Camino de Valencia. Aunque le gusta todavía más el que le improvisó aquella mañana recostado al muro de la iglesia, un moro ciego, casi negro, que tenía una voz grave y melancólica. Un día, y no habrán de verlo mis ojos cerrados a la luz del sol desde hace tantos años, un día la reina Isabel y su marido don Fernando... ¿Don Fernando, dices? ¿Don Fernando de Aragón? Reinará el rey Boabdil, llamado El Chico, desde las cumbres de la Sierra Morena hasta las playas del Mediterráneo. En su palacio de la Alhambra, sentado a la morisca en el estrado y sobre un tapiz más vistoso que el arco iris, contemplará las danzas de sus odaliscas y escuchará los cantos de sus cantahoras. Su madre le acariciará los ensortijados cabellos negros como el carbón que se le escaparán del turbante. Este tendrá engastada, por el lado del frente, una media luna de plata cuajada de diamantes. ¡Dios mío! ¿Qué son los broncos reyes castellanos vestidos de hierro ante ese rey moro que dices? Ahora oigo el estruendo de los arcabuces. Una nube de caballeros y de infantes cristianos cerca a las murallas y soldados levantan tiendas de campaña en la vega de Granada a las orillas del genil. Sobre el real listado de rojo y gualda ondean los pendones de los reyes católicos. ¿Y cómo lo sabes? Preguntó la princesa. Él respondió que más sabía el diablo por viejo que por diablo y mejor leía un ciego el destino en la escritura luminosa de las estrellas que un vidente en la palma de su propia mano. ¿Pero qué dice este hombre? Preguntó Isabel y la dueña le contestó que acaso estaría componiendo un nuevo romance pero mejor sería volver a casa. Una princesa de Castilla no debe hablar en la calle con mendigos y nigromantes mayormente si ellos son moros. Tres eran los pretendientes de Isabel. Primero, el duque de Guyana, hermano del rey de Francia pero era de miembros tan flacos que parecían deformes y ojos tan débiles y llorosos que lo hacían inepto para toda empresa caballeresca. Eso rezaba un informe secreto de la Cancillería. El segundo era don Alfonso V de Portugal pariente suyo pero tan gordo que no había caballo ni mula que lo soportara. Con sus 55 años bien contados podría ser el abuelo más que el novio de Isabel que no llegaba a los 15. El tercer pretendiente era don Pedro Girón favorito del rey hombre ambicioso y avaro descendiente de judíos conversos. El primero se la llevaría a Francia el segundo la retendría en Portugal y el tercero la encerraría en una torre. Pero Isabel solo amaba desde niña al príncipe don Fernando de Aragón. Al unir sus vidas se confundirían los dos reinos y en el pendón real algún día se estamparía la leyenda tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Acosada por su medio hermano el rey don Enrique Isabel huyó una noche del palacio a caballo y a campo traviesa por las soledades de Castilla llegó a refugiarse en Madrigal de las altas torres y el pueblo en masa salió a recibirla con gallardetes y pendones. A las puertas del castillo de Valladolid tiempo después golpeó un fraile descalzo y harapiento que venía de lejos. Al preguntarle a la dueña quién era y para qué venía respondió que eso no importaba necesitaba hablar con la princesa. Conviene recordar que mientras ella andaba en la corte antes de huir a Madrigal de las altas torres y luego a Valladolid había muerto su hermano. Poco después llegó al castillo un correo de la corona reventando cinchas y desjarreteando caballos. Cubierto de polvo y de sudor desde el morrión hasta los espolines el correo se postró en el patio de armas ante la princesa. Don Enrique ha muerto le dijo con la voz quebrada ¡Viva la reina Isabel! Más con los ojos de iluminado que con los labios quemados por la fiebre el fraile descalzo le decía a la sazón a la princesa Desde hace un tiempo vaga por los caminos de Europa golpeando a las puertas de los poderosos un hombre alto de cuerpo rubicundo, pecoso de ojos encandilados por una extraña quimera Este hombre que digo es dueño de un secreto que desempolvó en pergaminos italianos y conoció de labios de marinos portugueses Cuando pasó una noche en el convento de la Rábida a donde llegó a pedir posada por el amor de Dios le dijo al prior Puesto que la tierra es redonda si contorneamos el mar tenebroso en dirección al poniente por fuerza hemos de llegar al fabuloso reino de las especies La princesa le escuchaba embobada pero lo más extraordinario del caso era que aquella misma noche Cristóbal Colón que así se llamaba el hombre soñó que una reina de Castilla apretaría en el puño todas las villas y reinos de la península desterraría a los judíos arrojaría a los monos de Granada y lo escucharía cuando llegara a verla ¿Es cierto lo que dices? No es sino un sueño respondió el fraile pero Dios habló a Jacob en un sueño y le prometió la tierra donde nacería el Cristo No se sorprendió pues cuando en medio de una polvareda llegó a Valladolid una embajada de nobles caballeros para conducirla a Segovia Cuando queráis estoy presta les dijo al poner el pie en el estribo y más tarde al sentir en la catedral de Segovia que la corona de Castilla le ceñía las sienes y ante ella se prosternaban duques y arzobispos no pudo menos de recordar la cinta del buhonero judío el romance del mendigo ciego y el misterioso sueño de Colón que le había relatado el fraile Ella ya no soñaba Así como unos vienen a este mundo para morir sin haber vivido ella había nacido para reinar y para plantar en las remotas playas del nuevo mundo el pendón rojo y Gualda de Castilla Tanto monta monta tanto Isabel como Fernando y Gualda de Castilla Finalicemos este homenaje a Eduardo Caballero Calderón con algunos apartes de hablamientos y pensadurías Hace años en Madrid José Antonio Pardo fundador del Instituto de Ciegos de Bogotá me pidió que lo acompañara al Museo del Prado quería volver a ver el cuadro de las meninas de Velázquez Pardo se había quedado ciego desde hacía muchos años y nunca supe si antes de esa desgracia había estado alguna vez en Madrid o si solo conocía el lienzo de Velázquez en alguna reproducción cuando todavía era vidente Llevándole del brazo llegamos frente al cuadro una mañana en que felizmente eran muy escasos los visitantes al museo No tengo para qué contar lo que sentía al lado de aquel hombre que miraba el cuadro sin verlo Un cuarto de hora media hora una hora entera permanecimos allí sin cruzar una sola palabra Cuando salíamos del museo y una onda de sol caliente nos acarició el rostro me repitió que su mayor deseo al venir a Madrid había sido el de volver a ver el cuadro de las meninas de Velázquez Andando por el tortuoso camino de estos monólogos que zigzaguea como los de herradura y trepa una cuesta empinada para luego descender al fondo de un abismo he llegado a comprender más claramente cuál es mi intención al escribirlos Es poner en negro sobre blanco lo que se me ocurre de pronto sobre lo cual acaso reflexione otra vez pero que por lo general como si se tratara de una bola de papel arrojo al cesto de la basura que es el olvido Se trata de cosas que no vale la pena escribir que no son sino embriones de ideas y larvas de recuerdos Cosas que imagino un poco de suslayo a hortadillas de mi yo organizado y consciente y que son de aquellas que no considero aptas para comunicar a los demás y mucho menos para discutir con ellos ¿No serán más bien estos monólogos algo así como malos pensamientos ni siquiera pensamientos sino pensadurías como decía en otra parte? De un tiempo a esta parte a las cinco en punto de la mañana en la torre de la iglesia suenan catorce campanadas con un ritmo impreciso Poco más tarde cuando el cielo comienza a aclarear y a teñirse de un amarillo tierno canta el gallo parado sobre una tapia o una acerca de piedra Cacarean las gallinas para anunciarle al gallo que acaban de poner un huevo en el solar Ladra un perro en el horizonte tragado por la niebla apelmazada en la lejanía y centenares de pájaros cuyos nombres no vienen al caso se echan a cantar en la huerta Es el toque de la alborada El ángel del señor anunció a María Los niños trepan por los riscos como cabras en dirección a la escuela vecina Los campesinos pasan por el camino real con un buey de cabestro o una pica al hombro Los primeros camiones cruzan roncando por la carretera Un momento más y el primer rayo de sol logra encaramarse a la cresta nevada de la sierra de Huicán Corujido de los portones que se abren de par en par sobre los corredores resonantes aullido de perros a los fantasmas que huyen antes de que se les figue la noche Maullidos de gatos que se despiertan con hambre carreras de faras en los zarzos Gritos de gañanes en el monte Conversación de peones en el patio de la cocina Golpe acompasado del hacha en el tronco seco que se convierte en leña Finalmente la campana llama a los niños al colegio y un sol nuevo en el cielo lavado por la lluvia de la noche anterior es el primero en asomarse al salón de clase a través de los vidrios de la ventana En literatura para oír el año de Eduardo Caballero Calderón 1910-2010 Colombia Música Gracias por ver el video.